Bueno, Demar, no olvidemos ni le dejemos olvidar a nuestros oyentes que en estos momentos el huracán Ian se encuentra sobre Cuba, que debe estar causando desastres. Entró en una categoría que permite que los, permite no, o hace que los vientos vayan a una velocidad de más de 180 kilómetros por hora. Y va a estar en Cuba en esas condiciones durante varias horas. Le vamos a pedir a Sofi Casas que esté pendiente, porque esto significa también una gran cantidad de lluvia y probables inundaciones en el sur de la Florida. Y todo apunta a que el encuentro del huracán con tierra en los Estados Unidos sea en Tampa, donde no están preparados para recibir un huracán. ¿Lo sabía usted, Demar? No, señor. Hace 100 años no entra un huracán por Tampa. Entonces la gente se olvidó del tema y no tomaron precaución ninguna. Y las construcciones no se hicieron a pruebas de huracán, porque allá no hay huracanes. Pues llegó el huracán y entonces hay terror por lo que pueda pasar en Tampa si efectivamente el huracán Ian entra por Tampa o llega con mucha fuerza sobre Tampa el viento y con mucha intensidad la lluvia feroz que puede estar ya azotando los territorios del sur de la Florida, como está azotando a Cuba. Le vamos a pedir a Sofi que esté pendiente, ¿no es cierto? Sí, señor. Está ella muy atenta de lo que vaya ocurriendo con el huracán Ian. Y nosotros también, aquí pendiente de los monitoreos que nos ofrecen los sistemas de información minuto a minuto. Claro, no es imposible que a ella la obliguen también a evacuar. No es imposible, de modo que ya lo veremos. Bueno.